Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de corte y el tema que vamos a trabajar es herramientas y materiales importantes en corte. Podemos decir que está formado por cinco grupos de materiales. Por un lado tenemos los productos. Podemos hablar de cuatro tipos de productos. Para la higiene personal tenemos el jabón desinfectante. Para preparar o acondicionar el cabello podemos tener acondicionadores especiales para el cabello en diferentes formas cosméticas. Agua también por si fuera necesario humedecer el cabello. Para la limpieza del cabello y desinfección de los útiles y herramientas debemos tener productos desinfectantes y esterilizadores como lejía, glutaraldehído u otros. Y para atender pequeños accidentes debemos tener productos antisépticos, desinfectantes y hemostáticos. También gas estéril, algodón y tiritas o curitas. Por otro lado tenemos que debemos usar lencería siempre limpia para cada cliente. En este caso hablamos de batas, peinadores, capas y protegecuellos. En cuanto a útiles tenemos equipos de aumento de la imagen para el estudio del cabello y cuero cabelludo, pinzas para el cabello, cepillo suave para retirar los restos del cabello cortado, pulverizador de líquidos, espejo con mango, contenedores para desechar cuchillas y cepillo de uñas. En cuanto a herramientas tenemos peines, tijeras de filo recto, dentado o las que necesitemos, navajas, maquinilla y accesorios como cuchillas, recambios para maquinillas, etc. En cuanto a aparatos tenemos autoclave o esterilizadores por vapor, radiaciones ultravioleta u otros para esterilización de herramientas y útiles. También contenedores especiales para la eliminación de los residuos. Las cuchillas siempre debemos eliminarlas en contenedores especiales, así como todos los materiales que puedan contaminar el medio ambiente. Pasemos ahora a la preparación del equipo. Es muy importante la limpieza, desinfección y esterilización de los útiles y herramientas que debemos lavar, desinfectar, estilizar con los métodos adecuados según el tipo de materiales y el uso al que estén destinados. Los útiles que empleamos en corte son de dos tipos de materiales, plásticos como los peines y metálicos como las tijeras y las cuchillas. En función del tipo de material podemos usar dos métodos que pueden ser químicos o físicos. En cuanto a los químicos, hay que preparar el producto desinfectante a la concentración adecuada según las instrucciones del laboratorio y sumergir los útiles el tiempo necesario para desinfectarlos o estilizarlos. Y en cuanto a los físicos, debemos introducir los útiles en el equipo, que puede ser un autoclave o esterilizador, siguiendo las instrucciones del fabricante. Es importante tener en cuenta que las herramientas y útiles cortantes se deben desinfectar y esterilizar por medios físicos. Si se utilizan productos químicos, se deben lavar muy bien y secar rápidamente para que no se estropee el filo. Pasemos ahora a la colocación del equipo. Cuando ya tenemos preparados nuestros productos, nuestros materiales, útiles, herramientas, debemos colocarlo de forma ordenada y accesible para nosotros. En cuanto a la preparación del profesional, por un lado debemos usar ropa discreta, el cabello recogido, si usamos perfume o maquillaje que sea muy suave, y en el caso de los hombres, la cara bien afeitada o con barba muy cuidada. También lo ideal es llevar accesorios pequeños, las manos limpias, las uñas bien arregladas, y el calzado limpio y que sea cómodo. Y en cuanto a la higiene, es necesario lavarse las manos y uñas con un jabón desinfectante antes de cada servicio. Ahora pasemos a las posiciones de trabajo o higiene postural. En cuanto a esto debemos decir que el profesional debe adoptar las posturas correctas, tanto para la realización de la técnica como para respetar la higiene postural, lo que permitirá prevenir en el futuro enfermedades profesionales. Es así que el tronco debe permanecer recto en todo momento, su peso debe descansar sobre las caderas, y para ello las piernas han de estar ligeramente separadas. Siempre que trabajamos sobre una zona baja, se debe fraccionar un poco las rodillas, pero nunca el tronco. O bien utilizar un sillón o tabuete regulable. En cuanto a la posición de la cabeza, siempre debe ser recta, pero no debe estar rígida. También es importante tener en cuenta que los brazos deben estar separados del cuerpo con los codos abiertos. Las manos deben moverse con independencia. Y el cliente debe estar cómodo y a la altura precisa para que el profesional no tenga que forzar la postura para cortar. También debemos tener en cuenta que las manos debemos situarlas según la posición de la mecha a cortar y las zonas. Por ejemplo, al cortar la zona superior o mechas verticales, las manos deben sujetar las puntas para que queden por encima de los dedos. Y cuando cortamos contornos o mechas horizontales, las puntas deben quedar en la cara interior de los dedos. Pasemos a la preparación del cabello. Primero que todo, hay que mantener el cabello mojado. Esto es importante porque la humedad, además de eliminar las formas de marcado, deja ver mejor la caída natural del cabello. También el cabello mojado pesa más, se desenreda mejor y permite dominar toda la cabellera sin que se escape o se hueque el cabello. Claro que hay que tener en cuenta que como aumenta su peso y su elasticidad, se alarga ligeramente. Esto debemos tenerlo en cuenta para cortar algo más de la longitud deseada y no tensar en exceso el cabello al sujetar la mecha para cortar. Una vez desenredamos el cabello, debemos observar la caída natural, sobre todo en el borde de la frente y con onilla, donde el nacimiento puede cambiar de dirección bruscamente formando remolinos. También el lugar donde se abre la raya de forma natural y la ondulación y volumen natural de la cabellera. Por otro lado, antes de cortar, es necesario organizar el cabello separándolo por zonas que generalmente coinciden con áreas naturales denominadas técnicamente particiones. Y se deben ajustar a la estrategia que el profesional establece para conseguir determinado corte. Esto nos permitirá dominar mejor el cabello durante el corte. Ahora pasemos a hablar del peine. El peine lo utilizamos en todas las técnicas de peluquería porque siempre debemos peinar muy bien el cabello. También porque el peine siempre acompaña a las tijeras que cortan, ayudando a manejar y controlar el cabello para realizar cualquier tipo de técnica de corte. Tenemos que hay varios tipos de peine y los modelos de peine y su elección se realizan en función de la técnica que vayamos a aplicar. El peine que vemos en la imagen lo utilizamos para controlar gran cantidad de cabello, así como para la técnica de maquinilla sobre peine. Este otro peine es más utilizado para las técnicas con tijera. Es imprescindible en todo corte. Y por último, este peine lo utilizamos para hacer particiones cuando se cortan pequeñas cantidades de cabello o para controlar cabellos muy cortos. También es un peine ideal para descargar patillas y nucas con la técnica tijera sobre peine. Del proceso de limpieza y desinfección de los peines podemos decir en cuanto a la limpieza que debemos lavarlos muy bien con jabón. Y en cuanto a la desinfección debemos introducirlo en una solución con lejía o podemos introducirlo también en una solución de glutaraldehído al 2% durante 10 minutos o introducirlo en el germicida después de cada uso. Ahora en cuanto al manejo del peine para desenredar. El mechó que se peina se sujeta en las raíces con la mano que tenemos libre mientras que el lag del peine va desenredando desde la zona de las puntas pasando luego por los medios y finalizando con las raíces. En nuestro siguiente capítulo hablaremos sobre los tipos de tijera y el manejo que debemos dar a la misma. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.